Ser mujer es hermoso y ser madre es un regalo de Dios. Hoy les contamos sobre Luznei Ditelles, ejemplo inspirador para muchas por su lucha inalcanzable por su hija Ivana. Por el mundo han pasado mujeres fuertes, valientes, guerreras, delicadas, con espíritu luchador, pero sobre todo madres. Luznei Ditelles, una mujer que se ha robado el corazón de todo el Valle del Cauca. Protagoniza una lucha contra el sistema de salud y representa a todas esas madres cuyos hijos padecen una enfermedad huérfana. La verdad es que Dios ha tocado muchos corazones y son muchas las personas que Dios ha mandado a que nos ayuden. Yo tengo diferentes puntos de recolección en toda la ciudad de Tuluá, donde todas las personas en Tuluá reciclan para Ivana, allí depositan. Y mi esposo y yo los sacamos de los puntos. Son muchas personas que a diario nos llaman a decirnos que nos van a donar el reciclaje. Y gracias a Dios a los medios de comunicación también que han estado muy pendientes de nosotros y nos han ayudado a llegar a cada persona con la información. Una mujer que se muestra agradecida con la comunidad debido al apoyo con el que se han manifestado. Luznei Ditelles abandonó su empleo como mercaderista para convertirse en defensora, abogada, enfermera y sobre todo madre. Porque no es solamente el cuidado de ella, es usted enfrentarse ante una EPS que le ha negado muchas cosas. Yo me he encadenado seis veces en las afueras de una EPS como lo es Comeba, porque a pesar de tener tutelas, tener más de 12 desacatos, no han sido suficientes para que cumplan con todo. Entonces cuando nos van dejando sin las cosas, toca que tomarse unos días de hecho para que respondan. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de su hija. Yo lo que pienso hacer es que cuando ya tenga el dinero, llamar a los medios de comunicación y decirle a todas las personas que entre todos lo logramos. Yo me imagino ese momento que no fue Luznei Dizola, que no fue el papá de Ivana solo, sino que fuimos entre todos, en el que cada una de esas personas que colocaron su granito de arena con una tapa, con una donación, que entre todos pudimos lograr hacerle el tratamiento a Ivana, y ir mostrando el paso a paso, porque yo quiero que cada persona vaya viendo lo que va sucediendo con Ivana. Su corazón de madre sostiene la esperanza de que la salud de su hija va a mejorar. No importa si tiene que enfrentar mil tormentas, pero el bienestar de Ivana es la mejor recompensa. Luznei Dizola es la prueba de la tenacidad y fortaleza de una mujer. Es que el hecho de un diagnóstico médico, a veces los médicos son muy crueles, y nos dicen que, como lo han hecho con mi hija, que mi hija nunca va a hacer nada, que mi hija nunca va a servir para nada. Yo lo que le digo a esos papitos es que luchen por ellos, que no los dejen postrados en una cama, sino que siempre luchen por mejorarles la calidad de vida a ellos. Esa es mi lucha diario con Ivana, de que Ivana tenga una mejor calidad de vida y una vida digna mientras que esté en este mundo. Cuando Dios hizo al hombre, tuvo una mejor idea y creó a la mujer. Luznei Dizola es ejemplo de esto.